Mi nombre es Alexandre Fraguero, soy administrador de planeación de mercados. Me desempeño como dice un administrador que busca un nuevo mercado donde las empresas de distribución como esta pueden instruccionar. Y uno de ellos es la movilidad eléctrica, uno de los pilares grandes donde podemos instruccionar. Hoy en día presentamos las organizaciones que la movilidad es un asunto del futuro, un sistema de presión. Creemos que la movilidad eléctrica sí, amarra todo tipo de ventos relacionados con sistemas de tripulación. Ya sea con motor y también un par de baterías y demás. Sabemos que podemos ir consumiendo también vehículos aéreos, pero más que nada para ser equipos para vehículos de transporte, y más que nada vehículos particulares, buses y demás. Lo que hemos hecho investigaciones desde la perspectiva, claro que es un tema que nos dice bastante, que la movilidad es que la movilidad creo que es posible desde hace muchos tiempos, desde el siglo XVII, por así decirlo, o antes del siglo XXII, para ser el siglo XXI. Hasta el 2020 quedó con respecto a 2019 con un gran avance en el programa de vehículos a nivel internacional. Para que tengas una idea, esto es una gráfica sacada de coquipedia, que mostraba en los años 2010-2011, como era, como dicen los precios de los vehículos en aquel momento, y también el rango que se daban de ofertas de kilómetros en esas circunstancias. A medio de los pasados de los años, se ve que por lo menos la cantidad de vehículos va aumentando. Quiere decir que por lo menos la oferta de vehículos se va ampliando en los últimos años. Aquí te muestro por lo menos un día de hoy, que pasamos en el segmento de Bloomberg. Bloomberg nos viene a utilizar mayor relevancia en temas que te va a hacer con otras tendencias mundiales. Y podemos ver que desde 2010-2018, las ventas de vehículos en este cuadro han aumentado considerablemente. Y sabemos también que por proyecciones hacia el futuro, digamos que al 2040, se espera un crecimiento del 55% del mercado a vehículos en el negocio. O sea, un alza en lo que sería el consumo y demanda de economía, por así decirlo. Así debemos considerarlo. Y tomando en cuenta la posibilidad de que vale un 25%, sino una paridad del precio en el vehículo. O sea que, o sea, un vehículo que tenga un poco al precio del vehículo de conducción en su equivalente en el precio, y no un formativo. Ahora, para el resultado siguiente. Para ENSA, los vehículos se ven en tres tipos. Los híbridos sencillos. Los híbridos enchufables. El fluido eléctrico. ¿Cuál es la diferencia más que nada? Bien, sabemos que el híbrido es vehículo que comparte un motor de combustión y un motor eléctrico para su propulsión. Sabemos también que por el dependiente orgánico de un manufacturador o distribuidor de vehículos, la manera en que el motor eléctrico se trata con el motor de combustión posible en una relación de par, o una relación de par de grado en serie. O sea, hay una función conveniencia del módulo de combustión de vehículos. Lo que resulta de este vehículo más que nada es que tiene su motor eléctrico que se recarga con el frenado regenerativo del vínculo. O sea, a la hora de frenar, el motor se convierte en un generador para recargar la batería. Sabemos que por el trinco de potencia hay ciertos elementos como un valor de frecuencia, que no es posible hacerlo mucho para poder convertirlas en pie y demás para el híbrido. Pero básicamente es el proporcionamiento del vehículo híbrido. Sabemos que el vehículo híbrido enchufable tiene las mismas condiciones híbrido, pero con la diferencia es que se puede enchufar de una red alternativa, o sea, tiene una red de combustión, de las partes solares, las mismas facilidades que puede prender el más fuerte del mundo. Sabemos que el vehículo híbrido enchufable tiene combustible, la energía de los combustibles fósiles, el frenado regenerativo y una fuente externa de recarga. En pocas palabras, como que dicen, te da mayor seguridad para cualquier tipo de fluido. Y está también totalmente eléctrico, nos acerca la variable del sistema de combustión, pero mantiene la capacidad de que se recarga un frenado regenerativo y también se carga para poder movilizarse. Eso es lo que por lo menos hemos cometido en el mercado se comportó hoy en día. Ahora, ¿qué hemos realizado acá en San Francisco? Tenemos una idea. Nosotros tuvimos la decisión de vehículos eléctricos y realizamos unas pruebas para verificar si efectivamente eran combustibles aquí en Panamá versus los vehículos por ejemplo que los teníamos. Este es el propio vehículo depositado por BYD. Haber pusido el vehículo en las calles antes, los vehículos daban una autonomía en batería, una autonomía también en el kilometraje, y nosotros con una estrategia baja que teníamos residencial, calculábamos cuánto iba a rendir unas cargas concretas para esta distancia. Básicamente, en términos generales, debería costar 100 dólares por un centavozo y recorrer unos 300 kilómetros. Eso solamente en el más renta. Lo que hicimos validar realmente hace un tiempo cumplido. ¿Qué hicimos para priorizar? Verificamos el vehículo. ¿Cuánto tenía el vehículo a la hora de rendición recorrido? ¿Qué kilometraje tenía? Y efectivamente, cuando tenía el final. Aquí hicimos una prueba sencilla de 13 kilómetros. Y lo hicimos, como decir, prorratearla a una carga completa. Nos dio cuenta de lo siguiente. Que si yo llevara este vehículo a su máxima capacidad, ya que se descargó, 5 tiempos, 63 kilómetros, su rendimiento máximo, como lo estábamos manejando, iba a ser de 206 vehículos, que no iba a llegar a 200. Quédeme en cuenta que el punto de la carga iba a ser, situado con 62 centavos. O sea, no era tan descabellado, no era tan diferente a lo que hemos dicho del resultado original. Y ahora también quisimos comparar este vehículo entre los vehículos de conducción. ¿Qué hicimos? Agarramos un vehículo 1.4 y un 1.7 con la gasolina, y comparábamos los kilometrajes y los costos que tenían esos kilometrajes. Y hacer gasolina, lo que sea. Y para poder llegar a relación con el electrico, o sea, para compararlo, hicimos justamente, ¿Cuántos kilómetros puede recorrer por cada dólar invertido en energía? Para cuestión de nada, dice la dimensión. ¿Qué se leó? Que el vehículo eléctrico puede recorrer casi 35 kilómetros por cada dólar invertido en energía? En comparación con los casi 14 o 12 y medio de kilómetros por dólar de un vehículo de combustible. O sea, estáis teniendo casi una eficiencia del 300%. Ahora, para resaltar, esto fue una prueba de un día, no fue una prueba completa. Entonces, ¿qué realizamos? Decidimos realizar pruebas más prolongadas. Como teníamos dos vehículos, decidimos probarlo por varios meses, y tener diferentes recorridos en cada uno de ellos, ver cuál fue el consumo eléctrico, y también, cuál sería el costo en diferentes tarifas. Porque no lo mismo, de esos tres cosas más sencillas, va a estar más caras en residencial. Y al final, eso fue lo otro que resaltamos bastante. ¿Cuál es el primer lado de su lado? Los riesgos de recorridos, el consumo, y las tarifas más baratas, por así decirlo. Y también hicimos lo mismo, para vehículos de combustión. Tanto para vehículos 1.4, 1.6, es la 3.0 en diésel, para poder una referencia más grande. Hicimos lo mismo, tomamos como referencia, los kilómetros recorridos, y también el costo de ese combustible. Los resultados fueron muy interesantes, pues. Los vehículos eléctricos, en las tarifas, con un índice, en vez de decirlo, que era más barata, mantuvieron un índice muy alto. Obviamente, a medida de la tarifa, aumenta, la cantidad de kilómetros recorridos, o dólares, pero aún así, fue mayor, que cualquier costo de combustible. que fue lo curioso. El diésel fue un vehículo, como que índice, más eficiente. Por así decirlo, por el tipo, con calidad del diésel, por lo tal. Pero a decir, ninguno de ellos, superó los 15 kilómetros, por dólares invertidos. Ahora también, te preguntarás, viendo la cadena de la gráfica, ¿Por qué un vehículo eléctrico, es más eficiente que el otro? Entonces, un vehículo se lo facilitamos, a nuestro, mensajero. Y le dijimos, bueno, manejar el vehículo, sin ningún feedback, ni nada, aparte de cómo manejar un vehículo eléctrico. El otro vehículo, utilizado para colaboradores, le indicamos siempre, oye, cuando tienes una loma, en bajada, no aceleres, deja que tenga el recreativo, y te cargue la batería. Y también, cuando estés en su vida, no aceleres, después de 20 kilowatts, por demanda. De esa manera, pudimos corroborar, que es, hasta un vehículo eléctrico, puede tener, eficiencia, por respecto a otros, si se maneja de la manera correcta, tomando, después de los recursos, por los servicios. Lo importante, es que, aún así, en el menos caso, más eficiente, aún así, tienes una relación, importante, en el ahorro, al interés, que es lo que voy a buscar, por aquí. El mismo problema, el recorrido, no solamente aquí, en Panamá, como verán, que ha gustado, la frutada, del vehículo eléctrico. Después, con un carácter, uno te decir, si tienes un tomo a 220, o 240, en tu casa, en tu residencia, podrías recargarlo, sin el problema, en la casa. Aquí hicimos un par de pruebas, sencillas, como por ejemplo, cuál es el costo, de este vehículo, para 200 kilómetros, y además, que el vehículo eléctrico, puede variar, entre 5, a 69 dólares, hasta 9,30, en comparación, a los 496, y 18,24 en el vehículo, de conducción. Como digo, al final, todo dependerá, de la eficiencia del vehículo, dependerá tres factores. De la misma composición física del vehículo, se tiene un, unas baterías, de hidrofosfato, de hidrolitio, de la capacidad del motor, la capacidad de la batería, y los hábitos de consumo, de cada conductor, y también, los patrones de cerdos, como el vehículo. También, la misma calle, en sí. Bueno, lo tenemos que manejar, en Panamá, con los 33 grados, ahorita vemos en la calle, a las Lomas de Medellín, aparte con una temperatura más baja. La temperatura del clima, ¿cómo impacta la batería? Se calienta más, y bien, no se crea nada. Por ejemplo, con obre vehículo eléctrico, por ejemplo, no puede necesitar la refrigeración. Para la batería, era importante. Porque digamos, que el aire, no se crea nada, no se crea nada. De manera electrónica, se crea mucho problema. Pero por lo menos, si se crea nada, la batería, tiene que actuar más. Y al final, el calor que se le sirve, el calor que se le sirve, el calor que se le sirve, es que se crea. Digamos, que también crean más fríos, o más atractivos, como el de Medellín, es unos 20 grados sencillos. Es más atractivo, para una modalidad. Pero, las lomas de Medellín, se golpean, en otro aspecto. Porque tiene que decirle más, y subiendo lo que dice. Si, nos puede explicar un poco, de, de las cifras, cómo funcionar, con el de este grado, en el de este grado. Ah, un gusto. Es más atractivo. A mí, lo que sí, como está hablando, es el calor regenerativo, como tal, porque, se utiliza diferente, en el mismo, nos da más cuenta. Bien, sabemos que, un motor eléctrico, ya sea híbrido, o eléctrico, como sea el eléctrico, más sencillo, sabemos que, la batería, le da energía, al motor, para poder, la fracción. La batería, la batería, obviamente, es una batería. eléctrico. Y, ya vas a cortar, esta frecuencia, que la transforma, a AC, para poder alimentar, la batería, la batería. ¿Qué pasa? Cuando, dejas acelerar, desde el momento, este movimiento, efectivamente, el eje de la llanta, está girando. ¿Qué pasa? El motor, ya no está, como quien dice, recibe la energía de las baterías, para poder alimentar, la energía del eje. Pero, sí, recibe que en el eje, hay energía cinética. Entonces, ¿qué es lo que hace el motor? Eso ya es una manera, como quien dice, física de cada mano, el motor, pero, el motor, percibe el movimiento, y lo que hace es que, se conforma, lo ve como una fuente de generación. Como si fuese, una hidro, o fuese una teleoletica, que percibe, ese movimiento. ¿Qué hace? Al motor, utiliza ese movimiento, para poder, generar energía en el estado, y poder llevarla, a una fuente, en este caso, la batería. Obviamente, pasa primero, por el valor de frecuencia, que es que esta, ahora hay que transformarla, de ese AC, transforma el AC, que viene del motor, hacia el DC, la batería. Entonces, ¿qué pasa? Miren, el eje pierde, ¿entendido? Porque esta sacándose, que por consecuencia, se va frenando. Así, empieza a profundizar, la batería, la batería, hacia la batería, hacia la batería, hacia la batería. hacia el metro, para el metro, para poder frenar, para poder frenar, En el metro, para frenarse, es decir, necesitas energías, que escriban, las llantas, para, llevarla, hacia la red, el metro, para poder frenar, para poder frenar. Obviamente, los descargos, tengan discos frenos, con mucha seguridad, pero, básicamente, este es el ejercicio, básico, para desgastar, La diferencia entre el metro de Panamá, que ya habló como otras del ACP, es que por lo menos entonces ya no todas las poblaciones en la parte de arriba tienen como unas carcasas grises encima que tienen anticipadores ahí, el metro no entiende toda la energía que regenera a la red del metro, la disipa en calor en esas especies que se dicen en la parte de arriba. Y además, estos caras no te van a quemar la mano horrible, porque esto está disipando un paro de toneladas, una amplitud de energía que pueden tener entregado a la red de distribución, como lo hacen los números del metro, o llevarlas a una fuente de energía que no es horrible. A final, el paso de mi caso es que tu puedes percibir una fuente de generación cíclica y aprovecharla para conectar la idea de tu energía eléctrica nacional a la sumisa del motor de toneladas. Bueno, mi nombre es Yusimar Sampson, soy asesor de ventas de la marca Mini Cooper del grupo BMW. Estamos acá con los chicos de la UTP, conversando un poco sobre lo que es movilidad eléctrica, en esta ocasión como es por Mini Countryman SE, híbrido. Y bueno, hemos pasado una tarde bien amena, conversando un poco sobre los detalles, y bueno, espero que les haya gustado y sea interesante lo que hemos conversado. Un gusto. 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 pueda sacarlo, por seguridad. Yo voy al mall, lo conecto, lo cierro, pero no me pueden quitar la mano. Lo importante acá en esto es la toma o la conexión donde se conectaría el vehículo, donde él se conecta y regeneraría la energía como tal. La máquina motor normal, motor normal del vehículo. El motor eléctrico estaría ubicado, motor, motor eléctrico y la transmisión. ¿El motor eléctrico trabaja con qué voltaje? Él puede recibir 110, 220 o trifazas. El motor también es 220, 110. El mismo motor en sí, la energía que viene de la batería, es el mismo voltaje que el de la entrada. Exactamente, la conversión en la máquina eléctrica, entonces hay tu compensación. Es imposible tener un auto eléctrico sin que pese, al menos que lo tengas con lo que son los tipos de paneles solares, pero ya estéticamente el auto pierde un poco lo visual, que fue lo que pasó con modelos anteriores, que sacó guía, que sacó el tecla, donde sacaron otros modelos. El techo, muchas partes eran completamente paneles solares, pero en estructura, seguridad. Sí, todo eso también es diferente. Imagínate que le choca, te quieres cambiar todo el panel. Sí, acá es un auto completamente fuerte, tiene todos los cinco puntos de seguridad de la marca Mini y de los BMW. Te lo ponen para cualquier conexión 110, donde todo es normal. Y tienes el PLOP, o la entrada tipo 1, americana, que es lo que estábamos conversando hace un rato. Y acá lo que tienes es celdas, o bueno, no se va a ver porque están ya las baterías de litio, donde almacenan la energía. Ok, las baterías están aquí debajo. Debajo. Ok. Una consulta, no sé si se le preguntó. ¿Las baterías de litio no les dan un peso adicional al mismo carro? Por ser híbrido o eléctrico, claro que sea. Pueda adelante, que tú no vas a grabar. Porque ves el tablero. Ok. Lo bueno de un auto híbrido o eléctrico, son todos los conceptos, si ven las luces, logotipos verdes, porque nos da señal de que es un auto eléctrico. Si lo arrancamos, aquí el auto está arrancado, pero no ven que tiene ningún sonido como el motor. Ya el carro arrancó aquí. El carro arrancó. Totalmente en silencio. ¿Por qué? Porque como es una máquina eléctrica, no genera ningún tipo de... Yo puedo de aquí, solamente poniéndolo en D, y cambiando la palanca MS, arrancaría el motor de gasolina. De gasolina. De gasolina. Pero donde estaba ahorita... Si voy acá. Dejame pegarlo de Maxi Drive. Dejame pegarlo de Maxi Drive. Paso, bien eléctrico. Ahí estamos en eléctrico. O sea que aquí podemos avanzar. Si, aquí si yo lo pongo en D. Ok. Me desplazo. Sin ningún tipo de rueda. Ok. Puedo avanzar hasta 45 o 50 kilómetros, dependiendo del modo de manejo que yo utilice. Usted dijo que podíamos usar los dos motores a la vez. Si, o sea, yo puedo estar en electricidad y gasolina. ¿Para qué? Para que mi consumo de gasolina sea menor y a la vez no contamino tanto. Puedo utilizarlo solamente eléctrico, solamente gasolina o los dos motores a la vez. ¿Dónde puedo visualizar eso? Yo tengo estos mandos acá. E-Drive son los modos de manejo. Si yo, ahorita estoy en Maxi Drive. Pero si yo... Voy a botar aquí en la pantalla para que te des cuenta. Bajo. Me dice Auto E-Drive. Conducción en régimen eléctrico controlada por el sistema. ¿Qué me dice eso? Que si yo subo de 80 kilómetros por hora, va a activar el motor de conducción. Porque entiendo que estoy en auto. Él tiene la autonomía de decir cuál de los dos desea. Si bajo a SAFE, él me va a arrancar de una vez el modo gasolina y me va a apagar el modo eléctrico. Porque quiero salvar la energía que tengo en la batería para utilizarla posteriormente. Y Maxi E-Drive es una conducción totalmente eléctrica. ¿El tanque de combustible cuántos galones? Acá tengo el tanque de combustible que es de... Bueno, los datos los tienes en el proyecto que te dé. Lo voy a llenar. Y acá me marca la capacidad de la... Acá. No se ve mucho. Está brillante. Tomás, no se lo aparezca. Ok. ¿Y esto es? Este módulo es donde yo controlo toda la pantalla. Igual la pantalla es touch screen. La puedo manejar acá o la puedo manejar con el módulo de acá. Eh... Pues sí. Esas son las ventajas de un auto eléctrico en diferencia a un auto de convulsión. Lo que la persona dice es... Yo necesito un carro eléctrico. Porque me ha ido tan bien que no he tenido problemas con mi auto. Y el mantenimiento... No puede ser en cualquier taller, ¿verdad? Tiene que ser un taller autorizado por BMW. Mira, generalmente cuando... Cuando tú adquieres uno de estos autos... Es mentira que lo vas a llevar donde el amigo que sabe de carro usar. Si tú tienes una garantía y tienes un mantenimiento por 3 o 4 años... Eh... No solamente... O sea... Yo lo seguiría llevando al taller donde me lo vendieron. Porque... No, no. No, me refiero a que entonces los talleres no están capacitados para... 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 Para repararlos. Mmm... Si son los sistemas de electrónica del mismo auto como baterías de alta tensión y lo demás... No te lo recomendaría. Es más, no te lo recomiendo que lleves ningún carro que hayas comprado en la agencia a algún taller... Eh... X. Porque estarías... Tu inversión... Estaría en riesgo. Tirándola... Por decirte algo a la basura... Porque... O sea... No le estarías dando el grupo debido. Ok... Eh... Yo creo que Pedro... Pregunta que si... Por lo menos este tipo de máquinas... En algún momento... Van a poder haber talleres particulares... Verá que no sean de las compañías que sepan trabajarlo... No tanto... Que tengan autorizados por BMW... Nosotros como marca... No... Creo que no va a suceder... Porque BMW es muy re celoso por sus productos... Ahora... Puede... Se puede dar... De que más adelante se abra... Eh... Un caballo de fuerza... Acá... Perfecto... Ya... La luz que está arriba del panel... A lo largo que es roja... ¿Eso qué significa? Es una luz interactiva... Esa luz... Puedes cambiar... Los colores... Y ella va a ir jugando... Dependiendo... Ciertas cosas... Con caída... Como el motor... O sea que... Este... Este carro bloqueo... En... Dos segundos... Te llega fácilmente... A 60 km... Si... La estadística... De 0 a 100 km... Este auto es 6,12 km... Y también... Tienen... Otros modos... De... Manejo... De... Mini... Que ya son... El modo Sport... Que es de una... Tinta... El modo Minx... Que es el modo... Medio... O el modo Green... Que es un modo... De mucho más... Ahorro... Que es... Que mapeados... O anclados... Con los modos... De manejo... Eléctricos... Entonces... Ya tú vas viendo... Un ajuste... Un ajuste... Mezcla... Para... Esto es lo que hago... Si lo quiero poner... En el Sport... Puedo... Acá... Ahí, green... El modo... De gasolina... Ya... Noutelehipos, Deseal... Cover... Rafa... En Biveké... Sonido... Te... Calizes... El... Si es queió... Simplemente... Conex... Decero... Ok... Ahí va a pasar... Ahí...